Cada día aprendemos más sobre el funcionamiento del coronavirus y encontramos mejores formas de combatirlo. El distanciamiento social, mantenerse a seis pies de distancia de los demás, sigue siendo importante, pero el Centro para el Control de Enfermedades quiere que la gente use tapabocas o mascarillas en público también. ¿Esto lo incluye a usted? Sí. Sabemos que el coronavirus puede propagarse con solo respirar o hablar y puede permanecer en el aire durante varias horas. Esto significa que si alguien que porta el virus estornuda o tose, se liberan pequeñas gotas respiratorias en el aire y si usted pasa por donde una vez estuvieron, entonces puede contagiarse. También sabemos que las personas pueden ser portadoras del virus y estar libres de síntomas. Por lo tanto, usted puede propagarlo hacia otros sin usted darse cuenta. Si lleva una mascarilla, entonces está protegido de los demás y está protegiendo a los demás de usted. Las mascarillas también pueden evitar que se toquen los ojos, la nariz y la boca. Todos los lugares donde a los gérmenes les gusta entrar en su cuerpo. Puede parecer extraño usar una mascarilla o ver a otros usarla, pero rápidamente se acostumbrará. Si usted vive en algún lugar que no tiene muchos casos de coronavirus todavía, el uso de una mascarilla puede realmente ayudar a frenar la propagación. Entonces, ¿qué tipo de mascarilla necesita? Use un tapador de cara hecho de múltiples capas de una tela con un tejido apretado. Debe ser cómodo y transpirable. Asegúrese de que se ajuste a su cara y que cubra toda su nariz y boca. Asegure la mascarilla con bandas alrededor de las orejas. Veamos cómo se ve realmente ponerse y quitarse una mascarilla. Y cuando esté listo, use estos lazos para quitársela. Usted no querrá tocar la mascarilla o sacudirla. Eso podría agitar los gérmenes. Tenga cuidado de no tocarse los ojos, la nariz y la boca al quitarse esta cubierta para la cara y lávese las manos inmediatamente con agua y jabón. Para mantener la mascarilla limpia, lávela después de cada uso con el ajuste de agua más caliente y aire caliente para secarla. Si usted está cuidando a alguien que está enfermo o si usted está enfermo, los CDC recomiendan el uso de una mascarilla en casa. Pero no quieren que usted compre una mascarilla quirúrgica o una mascarilla especializada llamada N95. Estas son escasas y solo deben ser utilizadas por nuestros profesionales de la salud. Aunque las mascarillas son seguras para la mayoría de nosotros, no deben colocarse en niños menores de 2 años, en cualquiera que tenga problemas para respirar o que esté inconsciente o que no pueda quitarse la mascarilla sin ayuda. Para obtener más información sobre las mascarillas y para ver las instrucciones paso a paso sobre cómo hacerlas en casa, visite cdc.gov. Música